Chavales, estamos aquí, que vamos a reaccionar al Super Mario Bros. Wonder Direct Que me lo voy a poner aquí Y uff, la verdad que espero bastantes cosillas, eh Yo creo que aquí van a haber cosas que nos van a sorprender bastante, tío De este nuevo juego de Mario Bros. en 2D Que bueno, que bastante supimos en el que el Nintendo Direct, tío Que nos anunció por primera vez Pero yo creo que a lo mejor un personaje nuevo se podía venir, ¿vale? Ha sido todo muy justo, estamos aquí en directo en Twitch Si no me sigues, ya sabes, estás perdiendo el tiempo Porque ahí hacemos directitos buenardos en YouTube Pues acabamos resumiendo, ¿no? Los videitos Tío, pues la verdad que dicen muchos De que hago 100% del multijugador online, tío Lo van a decir, o sea, pero 100% Que además va a ser el primer juego de Mario en 2D que tenga multijugador online Y sería rollo Mario 3D World La verdad que le agradezco mucho Pero por favor, Nintendo, mejorame los servidores Porque aquí en el 3D World Me acuerdo de hoy cuando hacíamos directos aquí en Twitch Madre mía, tío, el lag era de los más graciosos, tío El fallo de servidores, tío, eso ya Se te quitan las ganas de nada Así que por favor, Nintendo, no sé yo, mejoralo, tío No sé, tío, yo de Nintendo ya casi que no me espero nada Mejor para que si saca algo tocho de verdad, tío Que no lo creo, pero si saca algo tocho de verdad me lleva la sorpresa, por supuesto La verdad que también tengo ganas del directo tocho Que se vendrá a lo mejor Para la semana que viene o para la siguiente, dice los rumores 5, 4, el elefante 100% Ahora va el Mario Girafa, a ver 3, 2, 1 Y empieza Empieza, vale, sí, empieza A ver Vale De momento Bueno Nuevos personajes, ¿no? Esos que son tíos, son cucuruchos de cojones What the fuck Bueno, se escucha todo bien, ¿no? Vale, Reino Flor Básicamente, pues, en modo historia nos vamos a mostrar, ¿no? Bueno, si tú estás no muy lejos del Reino Champiñón Ok, pues tiene que estar al lado, ¿no? Ese va a ser el guía, tío Básicamente como lo fue el destello ese blanco de... O bueno, Capi, el Mario Odyssey Y del Mario Galaxy el destello, ¿sabes? Bueno, no era un guía como tal Sino era el poder de hacer el giro, ¿no? Lo tengo que tocar a la misteriosa flor Y vaya, y Bowser, como siempre, liándola Ostras, una referencia al Paper Mario Sticker Star, tío ¿Os acordáis cuando Bowser tocó la estrella? Esa que estaba en el escenario de... De los Toads Pues, no sé, una pequeña referencia, ¿no? Ah, claro, y el Bowser se vuelve malo, ¿no? Claro, es exactamente lo que pasa en el Paper Mario Sticker O sea, que Bowser toca eso Y de repente, pues, se vuelve más malo de lo que era, ¿no? Dios Claro, es que era más que obvio Además que había muchos rumores de que Bowser le había pasado algo ¿Sabes? Básicamente en este juego Que no era el Bowser toda la vida Sino era el Bowser como poseído Que es lo que le ha pasado con la flor Y la flor, ya sabéis, chavales Esto es lo que pasa cuando Mario Bueno, Bowser consume muchas setas, ¿sabes? Pero ponla de ahí, ponla de ahí, ¿sabes? Cuando se la sniffa ahí bien Bueno, setas En este caso sería la flor Ostras, la flor, pues sí que... Tiene peligro, ¿eh? Ahora depende de Mario y su amigo Detener a Bowser y salvar el Reino Flor Vale, Reino Flor Podían... La verdad que le he puesto un nombre más original, ¿no? ¡Ah, el cacabazapo, tío! Ostras, qué bueno Le han puesto el Mario Bros. ¡Uh! Toma ya Vale Aquí parece que hay personajes nuevos cero, ¿eh? ¿Esto era una aventura de emplazamiento lateral en 2D de Mario? Vale, vamos a ver ¿De momento novedades? Bueno, estás contento del modo de historia, ¿sí? Pero el Reino Flor La musiquita, tío, me gusta mucho, la verdad, ¿eh? Ah, mira, esos son los mundos, tío Del Reino Flor Nada, típico, tío El mundo playa El mundo de fuego El desierto, ¿no? Que había aparecido ¡Ah, siete! ¡Siete mundos, tío! En el Mario Bros. ¡Ahí había más, eh! Porque era Neo Había nueve Aquí hay siete, ¿eh? Hay el Neo, tío Ahí... ¡Qué coraje! Ostras, guapo, tío Me recuerda mucho al Kirby No sé por qué Y también un poquito referencia a Donkey Kong Bueno, referencia como tal, no, pero... Donkey Kong, ¿sabes? Vale Enemigos nuevos ahí por un tubo O sea, caracoles de todo, tío Ya no son... Ya no hay tantos Koopas Y tantos Goombas Y... Tantos Spineys, ¿no? Ahora ya hay más... Y Lakitos, tío Yo no he visto Lakitos, ¿eh? La misma numerosa isla de profundo... Mira, por un lado del mar Os voy a dar hasta los ubicados En el corazón del reino Flores, el churchipiélago Pétalo Vale, aquí dice Dani Luigi tenía algo en la espalda Fíjate luego en la imagen Ostras, pues no lo sabía No lo he visto nada, ¿eh? Inquiento cualquier repleto de... Un abrazador cubierto de magma Y mucho más Magma y miel Aquí, tío, me recuerdo Porque lo digo... ¡Oh, mierda, Spice! Toma ya Tira un fuego, ¿eh? Ya no solo son bolas de pinchos Vale En los mundos la verdad que me gusta mucho La selección como está, ¿eh, tío? Es un poquito rollo... El Mario toda la vida de New Lo que pasa es que han puesto Como mini escenarios, tío Como lo fue en el Kirby Y la Tierra Olvidada, creo ¿No? Bueno, como el Kirby también El Kirby en general, ¿sabes? Básicamente lo han puesto así No con solamente el circuito Ese azulito de... O rojo Del New Buah, que esto ya es otro Mario distinto, tío Pero está guapo Me gusta mucho Ya no hay estrellas, tío Ay, qué pena Ahora son... Eh... Monedas moradas No, monedas moradas no, tío Las tres estrellas esas Que tienen que pillar por cada nivel ¡Hala, qué guay Colaboré en español! ¡Ostras! No lo había escuchado, ¿eh? Claro, porque estaba siempre en inglés Vale Este... Ese sapo raro, tío Es raro, ¿eh? ¡Ostras! Me gusta la voz, la verdad Está bien, está bien Tienes bien palomitas, tío Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿eh? Es decir, la voz de Mario Ya no es Charles Martínez, tío Qué pena Esa novedad no me la vas a contar, ¿no, perro? Bueno, estos son todos los personajes, ¿eh? Ah, también puedes jugar con Caco Gazapo ¿Ves? Ese era el nuevo personaje, tío ¿Vale? Y bueno, los dos de colores Pues era más que obvio Daisy también Estela no... Estela que va No se puede, tío Y el Mario Cero igual sí Vaya tela ¡Ah, y tu Aded! ¡Claro, tu Aded! ¡Ostras! Vale, vale, vale Con tu Aded ya se puede Se puede, cabrón No lo mostraron al tráiler Vale, parece que otra forma De tirar los caparazones, ¿eh? Para arriba, tío Así Yoshi, tío Quiero ver un Yoshi montado encima Otro Yoshi, de verdad O sea, quiero ya resolver Mis serio del short que subí Si un Yoshi es posible Que se monte encima otro Yoshi En el Yoshi Craster World Se podía, ¿eh? Ostras, la coda sapo, tío Es bueno Vale, básicamente Yoshi Homer tendría más ventaja Porque tiene lo del Comerse a los enemigos y tal ¡Ostras! Es raro, tío Cuando se le cierra la boca Se le pone como aquí ¿What? ¿Sabes? No sé Es raro, tío La de chilla es muy realista No, pero me gustaba más así Tipo burbujas, ¿sabes? La boca, tío Ahora la han puesto muy raro Yo es que me fío en todo, tío Vale, esto Esto, tío Esto lo ha sacado del Yoshi, ¿eh? Del Yoshi O sea, Willy World, tío ¿Sabes? Guayos, que referencia pillo Vamos, lo más grande, ¿eh? Y enemigos También ¡Ostras! Y del Mario y el Wii También es un enemigo raro Como que son verdes, tío Mocos verdes ¡Ostras! Pero la verdad que, tío Es como que todo un conjunto Y el Paper Mario Buah, veo enemigos de todo tipo, tío Mira lo que te comen esos bichos Esos que son ranas, tío Ah, mira Los dragones eso, ¿no? O eran ardillas Me ha quedado claro Los Goombas, hombre Los Koopas Sí, me gustan los Boos ¡Hala! Vale, bien Me han mantenido los originales De los de toda la vida Así me gusta No, pues decía ¿Qué dices, tío? El Mario Burbuja Y el Mario Trompo ¡Oh, mira el Mario con la cabeza En el trompo, tío ¡Qué locura! Mira cómo funciona El Power Up del elefante, tío Bueno, será más que obvio No sé si cuando se acerca Lo hace automático la trompa O tú le tienes que dar Un botón para que La trompa se mueva, ¿sabes? Oh, pero buenísimo Este es top, tío Claro, te puedes pillar agua Por la trompa Y tirársela a los enemigos ¿Sabes? Claro, ¿veis? Y puedes regar ¡Ah! Míralo para ir a nuevas zonas ¡Ostras! ¡Qué bueno, tío! Es como un Power Up Plus ¡Ostras, tío! ¡Esto ya es raro, eh! Peach ¡Ostras, Peach es muy raro, eh! Rosa, tío ¡Hala! La trompa de burbuja Os permite crear livianas pompas ¡Anda, mira! Pero tú te puedes meter En la pompa O no solamente para los enemigos Claro, es como un tipo Flor de fuego Y mira cómo se asusta, tío Ahora las animaciones La verdad que Las han mejorado mucho, eh No era muy básico Como en el New Que, hombre, también se echa de menos Igualmente, pero Este segundo tráiler Ya me está gustando más Bueno, tráiler Esta segunda preview, ¿no? Del Mario Bros. Wonder Ah, mira, puedes saltar Tu propia pompa Pero no te puedes meter en la pompa ¡Ostras, es verdad! Cuando juegas con el modo multijugador Lo que te puede meter es la pompa, ¿no? Para que Luego te vayan A rescatar más Más adelante O Cuando mueres ¿Esto lo han mantenido, tío? Aparte de esa Power a pompa Anda, mira, el trompo, tío Uh, esto viene del Mario Galaxy Este chaval va con like Pero No es No se transformaba En plan No No tenía un disfraz Sino que simplemente tenía un trompo Y ya está Ah, míralo Este juego es muy top, eh Es como un Kirby, tío O sea, me gusta mucho, la verdad Ah, míralo Ostras, qué bueno, eh, tío El taladro ¿Y cómo tú por aquí? ¿Y cómo tú por aquí? Qué bueno, tío Hombre, la flor de fuego Era obvia, tío Toma ya Me la han mantenido ahí Claro Y que se lo voy a guardar Vale, vale Porque en Mario Bros. 1 No se podía, eh Aunque en Mario Bros. 2 Sí que se podía, tío Y en el DS No tengo como en la Wii En el 1 No se puede Pero ahora sí Ahora sí, bien Bien Así me gusta Nintendo Así me gusta Vale Maravilla Uf Aquí Nintendo Aquí cuando Mario consume Muchas flores Pasa lo que le pasa Empieza a ver el mundo Como es en la realidad ¿Sabes? Así que no consuma Porque el mundo en la realidad Es muy feo ¿Vale, chavales? Así que no consuman Setas, ni flores, ni nada Aquí está Buah La droga de Mario, básicamente En directo Un efecto, hombre Obviamente, tío Que cuando consumes Pues ves todo como Ves todo como sería La vida real Porque el ojo de Mario No alcanza a verlo Naturalmente Así que necesita Consumir esas cosas Para ver como es la realidad Chavales Pero no consuma No consuma Muy malo Muy malo Aquí está Ostras, qué bueno, tío Carga el vacío Nada, tío Es muy completo este Mario Bros. Wonder La verdad Habrá que hacer sopa del águil Otra buena Yoshi's Island Claro, Yoshi's Island Tío, verdad Sí, sí, sí Yoshi's and Kakuza Pues será invencibles Ostras, eso no lo he visto, eh Perfecto, maravilla Ah, esto es referencia al Mario World Cuando el Mario gordo, tío Míralo Y mi papá está muy volando, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Como el Mario Odyssey? Que te puedas Que puedas básicamente Tirar la gorra Y te convierta en ese enemigo Tío, esto es un Kirby Vamos Eh... Modo Super Mario Y aquí está el del Mario World Tío, enemigo Por un tubo, eh Claro, esto son las semillas, tío No son las estrellas Vale, vale Esto es una semilla maravilla Para que puedas Ok Oh Ostras, me gusta mucho, eh Está muy, muy, muy guapo Ah, tengo una expectativa Mucho mejor, la verdad Del juego, eh Ok Vale, ese está lo acompañante Que al día Que sería como Capi en el Mario Odyssey ¿Es un Kirby de otro juego? Sí Pero sobre todo de Kirby, eh En realidad Porque, madre mía Esto de Mario Odyssey igual, tío La caja de regalos Es que pillo toda la referencia, eh Me habré saltado alguna por ahí Pero... Es que, chaval Estoy ahí Modo, modo loop activado Es que, bueno El texto no lo leo Pero... Bueno Este tipo de insignia Cada uno de su propia habilidad Vale Ah, esto ahora me lo vas a convertir Como si fuera La insignia gorra para caída Ralentiza los descensos Ah, claro Que no es como Una funcionalidad Sino Una funcionalidad Pero que se consigue con la insignia Que si tú te quitas la insignia Y te pones J O tal, ya no la tienes Tienes otra Ostras, que bueno Y a la niña Hay que recolectar insignia Es como el Smash Bros, ¿no, tío? Disney, Super Mario Bros. Wii Las casetas de champiñones Claro Que dice lanzaparras, tío Esto ya es como... No, Mario Bato, no, tío El Splatoon El Splatoon 3, ¿sabes? Recientemente, tío Con la insignia sensor Encontraría objetos clave Amigo Dios, que bueno, tío Claro, yo sí que a Kodazapo Será como un Funky con el Donkey Kong Country Tropical Freeze Son los personajes que... Como el modo ayuda, ¿no? Bueno, el modo ayuda como tal, no Pero... El modo fácil, ¿no? ¿Sabes? Incluso... ¿Qué? 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 ¿Corre por el aire? No me jodas ¿Cómo que corre por el aire, tío? Yo solo hacía Mario Maker Glitcheando los niveles Y ponía bloques invisibles Aquí ya me lo ahorra, ¿no? Eh, gracias por seguirme Muchas gracias Eh, eh, eh Y... Solar de la Cruz Grande Badge Challenge Ostras, buenísimo Tiene más 15 minutos, ¿eh? Falta poco para que termine, tío Mierda Cada moneda flor Que recojáis los niveles Para haceros con ellas Ah... Pero eso que es para co... Ah, mira Chavales, lo sabían El multijugador, tío Vale, está en local Y donde está el online Vale, 4 de toda la vida Vaya, tenéis más Bros, son 8 Aquí son 4 Bueno, en todos los Mario de toda la vida En 2D, pues Un 3D Son 4 Oh, qué bueno, tío Cargador en su pantalla Ah, vale Aquí sustituye la pompa Aquí no la pompa del Mario de toda la vida Sino aquí te conviertes en un fantasma Básicamente un alma Que tiene sentido cuando mueres, ¿no? Eres el alma, ¿sabes? Lo han hecho muy realista, ¿eh? Las organizaciones me gustan Ah, vale, vale Puedes saltar y te puedes montar encima de él Pero... ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Un Yoshi encima de otro Yoshi! Nada, tío Llevamos razón, chavales Llevamos razón, tío Pues nada Por lo visto, el short Al final ha envejecido bien XD ¡Se puede, tío! No me lo puedo creer Me la hayan revelado, ¿eh? Yo pensaba que no, ¿eh? O sea, como que Nintendo... Madre mía Yo sé, encima de otro Yoshi Pues sí que se puede, tío Claro, pues el Yoshi Crafts World Se podía, cien por cien Y se han inspirado mucho En los Yoshi Island El Mario World El Mario... Bueno, Mario Galaxy, no... Diría... Bueno, sí, el trompo, ¿no? Pero... Sí, se han inspirado bastante, tío El Kirby, vamos O sea... Por un tubo, a lo mejor, ¿eh? Qué bueno, tío Uf, ya me estoy perdiendo Ya hay tantas cosas, tío Ya lo iremos descubriendo Eso de la marcha Ostras, qué bueno, tío Pero el online, ¿dónde está, guillo? El multijugador online Yo lo quiero ver Esto que después revivir Espíritu sigue colocando Zonas peliagudas Claro, revives como ahí, ¿no? Ah, es como... Como si fuera un checkpoint No, me emplacó como un punto de recarga, ¿no? De que, tipo, tú mueres Y te vas hacia allá Y revives, tío O sea, qué locura, ¿no? Ah, claro Verás el número de usuarios Y ese punto refleja En cuanto has ayudado A otro jugador en la aventura Ostras, qué bueno, tío A mí me ha dejado muy loco Lo de que yo se pueda montar Cimo Toriyoshi, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Y al final llevamos razón, tío No, si es que Acertamos siempre, chavales Bueno, también puedo equivocar Oh, míralo El online, tío El online Nintendo Te quiero Como toda enterita, tío No me lo puedo creer, tío Ostras, ¿y el DLC? Tienen que mostrar algo, ¿no? El DLC o si no Más adelante Waiting for Players El Mario Maker, tío El competitivo Claro, 3, 2, 1 El contador y empieza A ver, ¿tú qué es? ¿Competitivo X Hacen nivel más rápido o cómo? Ostras, me diga que existe eso Llega el banderino Es la única manera De ganar la carrera Ah, ¿qué suena la carrera? Claro, el rollo Competitivo del Mario Maker ¿Mario Maker 2? Ostras Claro, porque está como invisible Más o menos los jugadores ¿Te imaginas a los speedrunners Compitiendo entre ellos Para ver si se competan Juego antes, tío? Eso es buenísimo, eh O sea, eso es todo Vamos Un pelotazo Uy, chavales Aquí contenido va a haber Uf Uy, que sí va a haber contenido, eh Pues sobre todo también en directo, ¿no? Que haremos directillo así jugándolo Hombre, el directo de la serie completa Sí que lo haremos, ¿vale? Más que vídeo y vídeo A lo mejor sueltillo De probando a lo mejor alguna cosilla Pero en directo, chavales Se va a disfrutar muchísimo, tío Uf, pues la verdad que me ha impresionado mucho este Y me gusta más que como antes Tenía antes una expectativa buena Pero no tanto ¿Sabes cómo queda? Ñe, me hubiera gustado más Siendo la esencia del new Pero la verdad que este la va a quedar A mí me da los honey-off, tío O sea, qué bueno Y además la animación que le han dado Y eso Pues sí, chavales Me alegra mucho de que sea Super Mario Bros. Wonder, tío Y no new Aunque bueno 20 de octubre, tío Ostras Ya vení carreras con subs Esto con Mario Kart Pero en Mario en 2D Ahí está Ahí está la Switch OLED del Mario Bros. Wonder Han inspirado en Mario Kart pero en Mario Bros. Wonder, ¿no? Ostras, qué bueno, tío Ese de octubre Y ahora aquí Nintendo un pay to win Pero vamos, de la hostia El juego Mario Bros. Wonder se vende por separado, tío Es que en el Splatoon no me acuerdo Cuando me compré el pay de la Nintendo Switch Me venía con el juego Pero Nintendo me ha dado por Todo por separado Chavales, si os voy a comprar la Switch De verdad no la compréis Porque te venga con el juego Compradlo si queréis otra Switch O incluso si no tenéis Switch Veo uno con la esperanza de que haya el juego Porque no lo va a tener, tío Lo que me pasó cuando hice el embossing En el canal del Splatoon 3, tío La Switch de OLED del Splatoon 3 Que era muy bonita Pero venía con el juego de Nintendo Me cago en ti Pero oye, mira Está muy bien, la verdad No ha sido tampoco un anuncio tan top Pero oye, me ha gustado mucho, la verdad O sea, ha estado tela de bien Y, tío, ya nada más Con el Yoshi Ya es que lo que me ha matado, tío De este vídeo, tío Reacción, ha sido Lo de que Yoshi puede botar Encima de otro Yoshi, tío Eso ya, guau Madre mía Eso ya es el mejor juego, eh Si no lo sería Si no fuera por eso, no ¿Qué va? Ah, esto no lo he visto Lo que puedo andar por las paredes Claro, como el Mario Galaxy 2, tío De la galaxia esa de Sub y baja La galaxia sub y baja Pero mira el Yoshi, tío Es como una rana, en verdad No sé Se le tira la boca Uy, eso ya no me ha gustado tanto, eh, tío Me gusta más lo de los mofletes Globitos Eso sí, pero Esto ya me lo han hecho demasiado raro Vale, que se puedan crear niveles, tío Yo creo O sea, en el Mario Bros. Wonder Obviamente no se va a poder crear niveles Un juego cualquiera Pero en un Mario Maker 3 Que se vendrá para la próxima generación de consola Yo creo que ahí sí que se va a poder crear niveles O sea, obviamente Porque en Mario Maker Pero además Añada la sección de Super Mario Bros. Wonder Eso me lo veo Muy, muy, muy bien ir La verdad En Mario Kart y el Zelda también juegazo Extraño Increíble lanzamientos Ya ves Aunque bueno, Mario Kart No se ha lanzado como tal Simplemente en el DLC El DLC fue el año pasado Pero te podría contar como lanzamiento Yo creo que el año más top Va a ser 2024 Próxima generación de consolas Nintendo Switch 2 O Nintendo U Nintendo 1 U Yo qué sé Nintendo Switch Wonder Un juego de Mario 3D Va a venir junto a la Switch A la siguiente generación de consolas Como fue con el Mario Odyssey Ostras, tengo ganas de un nuevo Pero un nuevo de Mario Totalmente nuevo O el Odyssey 2 O bien El Mario Galaxy 3 Wow, sigo teniendo esperanza Tampática decía ahí ¿Cómo, cómo, cómo? He visto Kenapia tan táctica, tío Ah, tan práctica ¿Te imaginas la napia táctica ahí Del elefante, tío? Ostras, mira cómo se le cambian los ojos Cuando se pone para huelar del elefante Tío, ya Daisy es rara Ya O sea, Daisy Peach Es un elefante amarillo Ya saben, comentarme ¿Vale? Cualquier cosa de Bueno, sí De lo que haya gustado este juego Y también lo que os hubiera gustado Que no ha salido Y yo la verdad que este juego Lo veo muy potente O sea, está tela de guapo Y me gusta mucho Este nuevo lavado de cara Que le han hecho Al Mario en 2D, ¿no? Que hombre Aunque en el nivel de muchos años Tal, también pues Ha estado bien hacer Este cambio, ¿no? Para mejor Y la voz de Mario La verdad que no nota mucho El cambio de Charles Martínez Pero bueno, Charles Martínez Es único Y las cosas como son Pero está muy bien Han hecho un buen doblaje De voz Incluso ni me he dado cuenta La verdad Pero está muy bien Así que bueno Cualquier cosa en los comentarios Chavales Ya saben, suscribirse al canal Si no lo estás Y sígame también La plataforma morada Para no perderte Ningún directo Got Que ahí vamos a hacer cosillas Que a lo mejor No se pueden mostrar En la otra plataforma En esta, en YouTube Me seguís por todos sitios Y por todas mis redes sociales Esperá que no vaya a perder Ningún contenido mío Así que pues nada Espero que os haya gustado mucho Chavales Y la campanita activada en todas Y el fuerte like ahí Si está molado Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima